Bienvenidos a la asignatura de Psicología de la Motivación y Emoción. Mi nombre es Masha Isabel Galvez Vigo, soy docente, psicóloga egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Gestión Empresarial por la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Tengo estudios también de maestría en Psicología en la Universidad Ricardo Palma, con 22 años de trascendencia en formación universitaria a nivel presencial y semipresencial. ¿Cuál es la trascendencia de la asignatura? Al finalizar nuestra asignatura, ustedes tienen la capacidad de analizar la influencia de las diversas variables que afectan a la motivación y emoción. Por ejemplo, ¿qué sucede con la motivación de una niña que lee porque le gusta, si luego recibe dinero por parte de su padre por leer, es decir, le paga ahora por leer? En otras palabras, en un principio ella leía porque le agradaba y es una motivación intrínseca. Y ahora, luego, después, el papá le da dinero, es una motivación extrínseca. Entonces estamos hablando de la teoría del costo oculto de la recompensa. Lo que va a pasar es que la niña probablemente deje de leer porque si antes lo hacía porque a ella le gustaba, que era algo intrínseco, la motivación extrínseca del dinero va a socavar la motivación intrínseca. Miren qué interesante para ponerlo a analizar a nivel personal y también, por ejemplo, en los colaboradores en una empresa. Luego tenemos acá la organización de los aprendizajes dividida en cuatro unidades. La unidad 1, la motivación y emoción. La unidad 2, la motivación cognoscitiva y las teorías. La unidad 3, las motivaciones sociales. La unidad 4, las emociones. Las competencias que trabajaremos son tres. La primera, reconocer la motivación y de las emociones como unidad de análisis, que es muy importante. La competencia 2, plantear nuevos alcances de dirección emocional. Ya no se busca tanto controlar, sino redirigir esas emociones. Competencia 3, interiorizar la importancia en el manejo de las motivaciones, como lo hemos visto, la intrínseca y la extrínseca, e incrementar nuestra inteligencia emocional para una mejor calidad de vida. Por lo tanto, mis queridos estudiantes, bienvenidos a la asignatura de Psicología de la Motivación y Emoción. Gracias.